No soy compositor. Bueno, tú las dibujas. Sí, yo hago otra labor diferente, pero no sé hacerla, no sé explicarla. Cantas las cuentas. Sí, pero no sé hacerlas. ¿A ti cómo te gustaría que te recordase? Que me recordase, no, de momento no. De ninguna manera. Vamos, lo dejamos... Es que si esas cosas... No, yo no me quiero morir todavía, no. Caerme, un accidente, esas cosas... Soy miedoso. Hace tiempo que no nos veíamos. Pues sí, yo he tenido la suerte de trabajar contigo en unas cuantas cosas. Tú me recuerdas poco, pero he hecho muchas cosas... Mira, te recuerdo porque eres muy alto. Y eso ya es un punto. Bueno. Eso es un punto. También Fernando Romay es muy alto y... También me acuerdo de él, por eso. Porque es muy alto. Porque es muy alto. Oye, Rafael, que... Preguntarte algo sobre tu vida que la gente desconozca. Todavía hay cositas que la gente no sabe de ti. No lo... Pues no lo sé. Sí. Tú ganas con nueve años... Bueno, empiezas a cantar con tres años. Pero con nueve años ganas el campeonato de Europa, la mejor voz infantil en Salzburgo. Con nueve años. Pero eso sí lo sabe la gente, ¿no? Hombre, por lo menos la gente de esa edad. Pero yo no soy de esa edad, no sé por qué lo sé. Porque habrás leído algún libro que lo pone. Esas cosas que... Biográficas. Biográficas. Pero es curioso porque yo creo que tú nunca has tenido el sentimiento de niño prodigio. No. ¿Verdad que no? No. Cuéntame. Es que yo no soy un niño prodigio. Eres un niño. Prodigio no lo sé, pero... Ni niño, porque ya no tengo edad para esas cosas. Ni prodigio tampoco. Ni niño, tampoco. Yo soy un artista del género cantante. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero yo prefiero que me... Me... De género artista. Por lo menos es lo que he pretendido toda mi vida. Y... Muy normal. Muy... Muy suyo. Muy normal. Y muy trabajador. Muy trabajador. Y con la inmensa suerte de que la gente me ha aceptado desde que yo era un crío. Y bueno, tengo el inmenso placer de trabajar en aquello que me gusta. Ese es el premio. Ese es el mejor del mundo. Ese es el premio, ¿verdad? El triunfo es ese. El éxito es ese, ¿no? Sí. Trabajar de una... En lo que a uno le gusta. A lo que a uno le gusta. Claro, porque todo te cuesta menos. Porque tú te lo estás pasando bien. Hoy te lo tienes que pasar bien aquí con nosotros, ¿eh? ¿Qué? A ver si vas a decir, pues mira, no me lo estoy pasando bien, claro. No, pero eso sería un corte. Un corte feo. ¿Detrás de un gran cantante hay un gran compositor? No. No. Pero yo eso te lo digo, no con tristeza, porque a estas alturas ya no. Pero yo no he sabido nunca componer. Sí sé indicar cómo hay que hacerlo. Cómo lo quieres. Sí. Eso sí me da bastante bien. Pero yo no sé música, y eso que yo estudié solfeo, para cantar cuando llegué a un niño. Pero yo no, ni siquiera toco la guitarra. Hoy en día todo el mundo toca la guitarra. Por lo menos unos acordes para quedar bien en una fiesta, ¿no? Nunca me ha llamado la atención. Nunca he querido ocupar. Quizás el secreto está en que yo no he querido ocupar mis manos. Claro, porque si yo ocupo mis manos, ¿quién canta? Yo, si no tengo las manos, no sé cantar. A mí, que creo yo que no sé tocar ningún instrumento, porque no me he puesto a ello, porque no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ocupan las manos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo... Me llama muchísimo la atención cuando pienso en escándalo. En qué... Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. ¿En qué estaba pensando Willy Chirino cuando pensó en escándalo? Esa canción nació, según me dijeron ellos, de una apuesta... A ver, entre... Willy. Willy. La cubana, por favor. Olga Guillot. Olga Guillot. Olga Guillot. Y el matrimonio... De... De, 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 de... Cubana. Y cubano. Y cubano, sí, cubano. Estefan. Bueno, estaba yo en un concierto, estaba cantando, ellos son fans de toda la vida, y no sé quién de todos dijo... Qué pena que él, el rap no lo huele, no lo huele. Y dice, sí, no, ¿cómo? Que, por ejemplo, que es una pena que, para ellos lo que les gusta es el rap, en aquel tiempo. Y te estoy hablando hace veinte años, veinte años, veinte años, y dice, este, este, canta lo que le pongan. Dice, rap no, que no, y me hizo escándalo. Willy Cheirino. Me llevó al estudio, me dijo, esto es así, pim, 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 lo grabé, número uno. Total. Tú sabes, yo hice, te hice la coreografía, ves, por eso te digo que ni te acuerdas de mí. Hiciste una coreografía, varias, con escándalo. Pero lo estrenamos en un especial de Nieves Herrero, en Antena 3 Televisión, en Benidor, un especial que se hizo en Benidor, y no te acuerdas de mí, Rafael. Escándalo. Pues de ese momento, es raro que no me acuerdes. ¿En Benidor? Sí, un especial, el programa 100 o 200 de Tu a Tu 1 que presentaba Nieves Herrero, para Antena 3 Televisión. Era en una sala redonda, que era tapado, ¿no? No, no, claro, claro. Y ahí estrenamos... Benidor Palas, puede ser. Yo creo que era el Benidor Palas, creo que era el Benidor Palas. Y ahí estrenamos el escándalo que para mí fue, o sea, los bailarines eran, bueno, era una maravilla bailar esa canción, y tú con una energía tirando del cuerpo de baile, qué maravilla, lo recuerdo eso. ¿Ves que era digno de fiar? Sí, sí, desde luego que sí, no lo he dudado nunca, 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 nunca. Oye, Rafael, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Bien. Tienes, oye, yo te doy like, el like se me gusta cuando es Rafael Oficial, te doy like, pero debo ser uno de los 500.000 millones de seguidores que tienes, y, bueno, soy uno de ellos. Simplemente quería decirte... Pero yo, mi relación con las redes sociales es dar los buenos días, me encanta dar los buenos días, y después ya lo demás se hace solo. Lo demás se hace solo, no, no, claro, es que si tuvieras que colgar todo en la actividad artística... No, es que no sé, no sé, no sé. Ah, pero bueno, alguien te lo haría en ese caso. Pero es tanta la actividad que tienes que me parece que es un volumen gigantesco, gigantesco. ¿Tú te acuerdas? Yo sí, porque soy casi de tu edad. Yo soy aquel... ¿La letra está cambiada? ¿O se hizo una primera letra y luego...? No, 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 lo que pasa es que se hizo, yo sigo siendo aquel. Ya, pero el yo soy aquel, Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. Y yo sigo siendo aqueles, Perales. Perales, eso es. Pero en yo soy aquel creo que había, yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy el que cada... Hubo ahí una pequeña variación escribiéndola, Manuel Alejandro. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue eso. Y es que te lo escuché en una ocasión. Ahora no te acuerdas porque estás pensando en que quieres volver a... No, estoy pensando en que podrás... Sí, no, estás pensando ahora mismo, yo lo sé, yo lo sé. Estás pensando que quieres volver a hacer escándalo, que hagamos esa coreografía. ¿O no? ¿No estás pensando eso? No. Pero si tú quieres hacerlo, se hace. Pero vamos, sería la ilusión de mi vida, Rafael. Qué bueno. ¿Tienes miedo a algo? Hombre, si te digo que no, miento. Pero no a cosas... A morirme no tengo miedo. ¿No tienes miedo a morir? No, 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 pero a quedarme de mala manera, sí. Quiero decir, caerme, un accidente, esas cosas, sí, me da... Soy miedoso para esas cosas. O sea, a mí me quitan mi mundus vivendi, mi forma de vivir, y no, yo no lo podría aguantar. Y la gente que me esté viendo que tenga ese problema, dirá, pues yo he tenido que hacerlo, exactamente, luego, a la fuerza, a Orkan. Si te toca la china, pues tienes que aguantarte y tirar pa'lante, ¿no? Pero eso es lo único que yo tengo miedo, de quedar inválido de algo. A mí me extraña muchísimo que una estrella de tu nivel haya podido conciliar una vida familiar. Porque tú eres súper familiar. Súper, súper. Súper. Y mi mujer también. Natalia, con Natalia, sí, yo esto lo hablé. Y mis hijos también. Por eso has estado toda la vida de caravana por el mundo y has... O sea... El circo, he llevado el circo por el mundo, hasta que un día mi mujer, que es la única sensata, en esa casa, en esa casa, dijo, mira, tú sigues, yo te espero en casa. Claro. Pero más bien espero, pero fíjate que bien, porque a veces nos olvidamos de... Pero esa es la cantidad de dinero que me cuesta a mí ir y volver y ir y volver. Claro, claro, para estar en los momentos que tienes que estar, ¿no? En los momentos que tengo que estar y que debo estar, hay muchos momentos, afortunadamente, que yo tengo que estar. Tengo una familia maravillosa y te encanta de poder estar. ¿Te queda algo por hacer? Sí. Siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Y a veces no te acuerdas de sacar el tintero. Pero he hecho... Hacer he hecho mucho. Pero sí, me quedan cosas por hacer. Unas que sé que no voy a hacer nunca. Dime una de esas. De aquí no sale. No, pues... Me gustaría volver a hacer el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ay, por favor. Pero ya se me pasó el arroz. Por favor. Hay cosas que me hubiera gustado repetir más veces. Pero, en fin, como hago demasiado, estoy bien pagado. Estoy bien pagado. ¿Tienes... Al nivel tuyo, ¿tienes capacidad de poder admirar a alguien? Sí. A mucha gente. A muchísima gente. ¿Hay algún cantante que admires? A muchos. A muchos. Depende de las épocas también. Claro, diferente. Porque no se puede hablar de Carlos Gardel como hablar de Mario Lanza o hablar de Domenico Moduño o hablar de Mina o hablar de... O sea, de Piaz o hablar de Los Lazores. ¿Sabes qué? ¿Sabes que este programa tenemos un porcentaje altísimo de gente muy joven que nos sigue? Nos siguen todas las semanas con un entusiasmo tremendo. Seguramente todos los nombres que acabas de decir no conocen ni uno. ¿No? Arréglalo ahora. Arréglalo. Pues hacerle promoción. No, así todos los que he nombrado. ¿De los actuales? En su... Actuales también hay. Ahora mismo tengo uno de los mejores. ¿De los mejores? Trabajándonos, hincando el... Me ha hecho un disco fantástico, fantástico, que es Pablo López. Pablo López. Sí. Yo lo conocía a Pablo, bueno, lo conocía a través de la televisión. Hizo Operación Triunfo, ¿verdad? No, 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 no hay, no. Ya había pasado eso, creo. Ya. Porque él me ha contado la historia. Pero, no, en un viaje mío, de vuelta a casa, pues lo primero que haces es, después de saludar a la gente, te pones a ver la televisión, que... Estaba Pablo cantando. Y estaba tocando el piano, sí. Y tocando el piano, claro. De los cantantes y las cantantes. Y enseguida me cruzó. Bueno, yo siempre estoy pensando algo, siempre está... Este chico tiene que hacerte canciones. Y bueno, pasó el tiempo y a los seis años de esto, me lo presentaron. Pero, o sea, nos conocimos. ¿Te acordabas de la que era? Sí, 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 sí. No, ya empecé a seguirle, ya con los discos y eso. Y llegó un momento que, pues yo buscando, voy a hacer sinfónico, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y de repente digo, y ahora le tocaría a Pablo. Bueno, se lo dije, mandé, me presenté en su casa. ¿De verdad? Sí. Bueno, ya éramos medio amigos, ya nos habíamos visto y esas cosas. Y habíamos cantado, no juntos, pero sí en un mismo espectáculo. Y digo, ¿me harías un disco? ¡Buah! ¿Entero? ¡Buah! ¿Entero? ¡Qué bien! Sí, porque normalmente cuando se pide, hazme una canción. Hazme una canción, produce una canción. Sí, sobre todo para que se queden presentados artísticamente uno y el otro. Porque, claro, pues mira, yo ese tipo de canción no. Ya. ¿Me entiendes? Ya, por un lado, qué compromiso. Qué compromiso. Y por otro lado, qué gustazo. Este señor me pide un disco entero. Entero. Pero tú no te malentonaste? ¿Tú sabías que podía funcionar con Pablo? Sí. No me digas por qué. Bueno, yo, 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 los artistas son los que me gustan y los que me gustan menos, también. Todo el mundo no te va a gustar. Y yo sabía que esa manera de expresar y esas, esa forma de, y ese piano, ese, que eso iba a funcionar. Y funciona. Es complicado, sobre todo para los que tenemos la desgracia de no saber, de no saber escribir canciones. Yo no sé, no soy compositor. Bueno, tú las dibujas. Sí, yo hago otra labor diferente, pero no sé hacerla, no sé escribirla. Las cuentas, las cuentas. Las cuentas, sí, pero no sé hacerlas. Y yo estaba muy, estoy muy mal acostumbrado, porque para mí ha escrito todo Manuel Alejandro, toda una vida. Y Perales, y en fin. Y gente maravillosa que ha escrito para mí. Entonces, es difícil, es difícil. Pero como a mí me gusta estar siempre con la gente joven y con la gente que está en el momento de hablar, hazme un disco, hazme un disco, hazme un disco. Es que eso no lo hace nadie. Si, si, volviendo, perdona, que insista, porque si te pueden encargar una canción, un par de canciones. Sí, pero yo, eso es lo normal. Eso es lo normal. Hazme una canción, vamos probando. Eso es. Quizás sea lo lógico. Nadie se envalentona como tú. No. Tú eres de Bilbao, ¿no? Yo no soy de Bilbao. Bueno, yo digo, porque viéndote así, viéndote así. Yo soy andaluz. De Linares. Y él también. Y él también, malagueño. Malagueño. Tú de Linares, andaluz. Pero de la forma que te llegue, che, niño, hazme un disco. ¿Entero? Más o menos. Entero. A ver si hay alguna reminiscencia por ahí familiar de Euskadi, porque ya me dirás. Qué chulería más buena, ¿no? Sí, pero eso es lo bueno que tiene esta profesión, es eso. Cuando eres tú, tu propia empresa, y puedes hacer lo que a ti te da la gana hacer, mejor dicho, lo que el público te deja hacer. ¿Lo has aclarado bien? ¿Es eso lo que de verdad consideras? Sí, porque el público es el que te manda ondas y te permite hacer cosas. Si tú estrenas un espectáculo y abarrotas los teatros y van, y van, es que eso les gusta. Entonces les hago eso. Bueno, verte, si tú quitas la música, yo me siento en el televisor y veo un especial de Rafael, le quito la música, y ¿sabes qué? Eso se puede ver con una atención increíble por lo que pasa. Eres un cantante atípico. Atípico total, sí. Pero para bien, para bien. Bueno, para bien. Pero atípico total. Y entonces, sin volumen, sin música, eso se mantiene vivo, te capta la atención del televidente, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? ¡Qué maravilla! Ahí está lo del principio de esta conversación, que era cómo yo podía entenderme con los directores de las televisiones, simplemente diciéndoles, enchufen allá donde miren. Eso no lo hace nadie. Supongo que ahora hay así. ¿Tu tía, la del pueblo? No lo hace nadie, Rafael. Mi tía, la del pueblo, la pepia de la tía. ¿Cómo? ¿Te cuidas mucho? No, ¿en qué sentido? Te explico. Yo por mi profesión me he tenido que cuidar durante muchos años. Claro. En el nacional, comer, horarios... Bueno, en ese sentido, sí. Es que tú, ¿sabes los trayectos que haces en el escenario? ¿Cuánto dura un concierto tuyo? Dos horas y media, lógicamente. ¿Dos horas y media sentado en un taburete? No. Acabas haciendo un surco en el escenario. O sea, paz, viene. Claro, de ahí vuelves loco al realizador y a quien se cruce en tu camino. Bueno, ¿cómo te mantienes tan bien, tan joven, con tanta energía? Tan joven, ¿no? Esa es palabra hace muchos siglos que no la he oído. ¿Que no te lo habían dicho? No. Jolín, dime que te ha encantado. Me hace ilusión. Hombre, claro. Potti me ha dicho que joven estoy. Que joven estoy. Pero es verdad. Sí, me encuentro muy bien, afortunadamente. Y después del susto que me pegaron... Claro. Bueno, me pegué yo hace 20 años. ¿20 años han pasado ya? Sí, 19 creo. ¿Y estás niquelado? Sí, 19 años. ¿Niquelado? Sí, sí. Esa fue mi gran noche. Esa fue tu gran noche. Qué bueno. Estar contigo es como que hay que inventarse cosas. Viene, aparece en el panorama musical un señor que lleva toda una vida y oye, que tiene tantos premios y tantas ventas de discos que nos tenemos que inventar un premio. Un disco de oro es poco y de plata, de platino. Además no son de oro ni de plata, ni de platino, no son de nada. De nada. De nada. De nada. Es pintado. Es pintado. Y se tienen que inventar un premio para Rafael, disco de uranio. Bueno, para mí solo no. Bueno, pero hablamos de los... Pero pasa que ya no se dan. No se dan. ¿Te lo dieron? Porque era por 50 millones de discos. 50 millones de discos. Y ya hoy en día nadie vende eso, entonces se han quitado. Vale. El primero se lo dieron a Rafael, luego a Michael Jackson y a Queen. Queen, Michael Jackson, el tercero fui yo. Pero claro, es que dices 50... Bueno, el orden, si no te importa, lo voy a dar yo, que soy el presentador. Ah, bueno. Usted con sus órdenes puede hacer lo que quiera. Pero es que me vas a decir tú, no, por aquí el segundo... No, para mí, para mí y para todos nuestros amigos que nos ven. O sea, el número uno mundial, uranio. 50 millones de discos, señores. No existe el premio y hay que inventarse un premio. Michael Jackson, Queen y Rafael, Rafael, Michael Jackson y Queen. Hubiéramos hecho un buen número. Tú sabes que para hablar de un momento de Michael Jackson, yo tuve el honor de trabajar en el mismo escenario al día siguiente que él se había quemado. Sí, la famosa, a ver, que se había haciendo la... Sí, 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 sí. Creo que era Coca-Cola o no sé, aquello. Sí, sí, Pepsi-Cola. No, no tenía nada que ver, pero me he acordado a la hora de Michael Jackson. Bien. 50 millones de discos. Tú, esto es una indiscreción mía. ¿Cómo se pagan los discos? ¿Cómo cobras tú? Royalty. Royalty. Disco vendido, euro cobrado. Bueno, depende de la clase de contrato que tengas. Vale. Yo no tengo Royalty. Tengo un diferente Royalty, diferente manera. ¿Por qué? Porque yo soy el productor. Vale, a veces produces, siempre o a veces. No, yo llegó un momento que yo pensé que lo mío tenía que ser mío y no tenía nadie que jugarse su dinero. Yo en eso soy muy decente, siempre lo he sido. O sea, yo no puedo decir, montame esto, gástate aquí dinero, y luego que eso no vaya bien. ¿Qué ha ido bien? Qué alegría. ¿Qué ha ido mal? Pues nada. No he traído mal nunca. Bueno, algunas veces mejor que otras. A mí no me engañas. Algunas veces mejor que otras. Pero mal no. No, mal no. ¿Y cómo es estar enamorado? Es. Es. Estar enamorado es el estado perfecto de hombre-mujer. Y, sobre todo, hacer lo que tú quieres hacer. Y si encima te sale bien... Y si encima te sale bien... Qué bien. Me está entrevistando, ¿qué me va a decir? Que no soy fan. Es que soy muy fan. Bueno, hay gente que te dice unas cosas que te quedas así... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Te entrevisto porque me han dicho que te tengo que entrevistar, pero vamos, fan, nada. No exactamente así, pero que se nota que llega un momento que dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Porque notas perfectamente que siente por ti, quiere verte ahogado. Estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras, como ayer. Hoy ha sido un regalo. Esto es uno de los regalos, fíjate que llevo años en esta profesión y he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Rafael, pero lo de hoy es un regalo. He hecho muchas cosas, pero muchas. Muchas. Y muchas muy bien. Muy trabajador como tú. Hasta que no se nota. Bueno. Esas cosas no se pueden esconder. Así que por eso tienes mi reconocimiento. Por buen trabajador. Vaya, ya te caigo un poco mejor que al principio, porque ni te acordabas de mí. ¿Quién te ha dicho que no me acordaba de ti? No, por lo de escándalo. Te conté lo de escándalo en Benidorm. Ah, sí, me acuerdo que era una pista redonda. Sí, pero no me acordaba de eso. Me quedo mucho más tranquilo. En serio no me acordaba de eso. La ilusión que me di que tienes, Rafael, y tienes que montar esto, Poti. ¿Te acuerdas de Joaquín Martorell? Sí. Dice, Poti, se movilizaba, venía Rafael. Y él era, me lo encargó. Dice, Poti, hay que montar para Rafael. Se me salió el corazón del sitio. Pues lo mismo ni me dijeron nada. Ya sabes cómo es la gente. Ya, pues mira, pues le eché todo y más. Pero es todo aclarado. Bueno, te agradezco tu reconocimiento. No podemos volver a Benidorm. Bueno, tú ya fuiste y ganaste. Sí. Sí. ¿Con qué canción? Llevan. Bueno, gané con varias. El primer premio fue Llevan. Luego el segundo premio quisiera, el tercero cada cual, y luego el quinto premio que se llamaba Pesar de todo. Y luego el premio que a mí me interesaba era las 50.000 pesetas del CPM al mejor intérprete. Que es lo que yo necesitaba para comprarme un piso. ¿Con 50.000 pesetas? No. Ni la entrada, hombre. ¿La entrada qué es? ¿El felpudo? No. La entrada a cuenta. Y ya Paco Gordillo ya me había... Bueno, ya tenías 50.000 pesetillas. No, no, la di para el piso. Y ahora ya empezar de nuevo. Pero limpito. Quiere decir, sin deudas. Y en esa casa vivía Paco Gordillo en el primer piso, era mi manager. Sí, 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 Paco Gordillo. Gran Paco Gordillo. Gran Paco Gordillo. En el segundo piso lo cogieron para mí, o sea, Paco también. Y en el séptimo vivía Manuel Alejandro. El clan entero. El clan entero, el edificio, el edificio de talento ahí. Qué barbaridad, ¿no? En el barrio de Corea. ¿De Corea? Que le llamaban, sí. ¿De Corea? Sí, decían el barrio de Corea porque había mucho... ¿Aquí en Madrid? Sí, está en... No sé dónde. Me suena de nada. Sí, sí, hombre. Enfrente del Cusco. Vale. En Castellana. Sí, sí. Ese barrio de enfrente le decían Corea porque había mucho filipino. Ah, pues eso es zona noble. Sí, ahora sí. Bueno, entonces también. Entonces el piso te costó más de 50.000, ¿eh? Te digo que fue la entrada. Vale, pues ya no, que igual no ha habido alguien que... Pero que te diga lo que me... No me acuerdo que me costó. Ya tenía las 50.000 para el piso, hombre. Para el piso para dar la entrada. Para la entrada. El derecho a poder entrar. Para las llaves. Para las llaves. ¿Qué opinas, Rafael, de los talent de televisión? Bueno, no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Porque de algún lado tenemos que sacar material nuevo. Yo en mis tiempos de niño no había televisión, claro. Y entonces, pero sí había programas de radio. Y yo me acuerdo que Fermán, que era importantísimo, y Bobby de Glané, y Encarno Sánchez y todo esto, tenían su programa de gente... Que millones de personas escuchaba en la radio, claro. Sí. Y yo había un programa que se llamaba Conozco a estos vecinos, se llamaba así, y yo llamaba todas las mañanas, cantaba, y siempre me caían cien pesetas. Pero siempre estás ganando pasta desde el minuto cero. Claro. Y los propios locutores, presentadores, de presentadores de la radio, me decían, llama la semana que viene, te cambias el nombre, y como aquí no te ven la cara, se pone otro nombre y ya está. Y yo estuve llamando, yo lo sé, de dos meses, tres meses. Hablando del nombre, al principio, de los principios, la gente decía, no sabíamos leer el nombre de Anrapael. R, 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 R. R, 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 R. F es F. F. Con la F, se escribe en todos los idiomas. En inglés, en francés, en alemán, es la F. La F nuestra es muda. Y entonces Paco Cordillo me dijo, esto tiene un peligro, niño. Tiene un peligro, niño, te lo voy a explicar. que en tu tierra te van a decir Rapael. El niño de Linares. No, te van a decir Rapael. Nadie me dijo. Nadie. Nadie. Solamente una persona. Mi Rappi me decía. Rocío Jurado. Rocío Jurado hacía Rapael. No. Rappi. Rappi. Bueno, más cariñoso, más familia. Rappi. Rappi. Claro, la P-H-F, efectivamente, sí. Comenzaste con la Casa de Discos Philips. Philips, claro. Es que yo la frase vino por esto. Después de salir y hacer la prueba con Philips yo ya usaba Rafael solo, pero quedaba un poquito corto. Y... Y no sé por qué le digo. Oye, Paco, ¿por qué si poner Philips? ¿Por qué? Era una PH. Philips. Dicen Philips. Cateto, de verdad eres un culto. ingeniero. Digo, ¿qué pasa? Es un secarito. Dicen, no, es que la PH es F. Ah. O sea que si yo me pongo la F o sea, el PH te diré, pues te he llamado. Serás nombrado en todos los idiomas del mundo. Puedo leer tu nombre. Con el que tienes, no. No suena. La PH no existe. Y... Y dije... Me acuerdo, no lo dije, pero pensé aquí está. Tiene una letra más que la que... que con la PH solo. Mi padre se va a enfadar porque no pongo Martos. Pero bueno. Y de ahí viene. Qué sonoro. Qué gracia tener el cantante por excelencia mundialmente reconocido y en su nombre tiene una letra que es muda. La E. La E. Rafael, ¿a ti cómo te gustaría que te recordase? Que me recordase no hay de antiguamente, no. De ninguna manera. Es que si esas cosas... No, yo no me quiero morir todavía, no. Pero si no, no vamos a morir. ¿Qué estás diciendo? Por eso. Sé positivo, chico. No, no, pero sé positivo yo para regalar. Lo que pasa que como has hecho tanto, como has vivido tanto, como eres tan popular, tan querido, tan... No me refería a un escrito en un sitio concreto, no. Ya, te estoy tomando el pelo. Es que tú también te has ido por los cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda. Cerca. Cerca de casa. Cerca de casa. Cerca de casa. Rafael, nos tenemos que marchar. Bueno, quedamos otro día, ¿vale? Pero, ¿de verdad? Sí. Bueno, de verdad, ahora mismo no te puedo decir ni en qué país voy a estar, pero bueno, hacemos un medio compromiso. Pero, dime que de verdad que nos podemos ver otro día. Que me vas a volver a ver, claro. Yo ni me voy a eso que estábamos hablando antes. Va, ni se te ocurra. Ni yo. Cuando venga a Madrid a cantar. De verdad. Es el regalo, como te he dicho antes, el regalo que me ha hecho esta profesión, sentarme un rato a charlar contigo. ¿Viste mi documental? No. Fui a ver uno de los Beatles. Bueno, también estaban bien. También estaban bien. Sí, también. Qué maravilla, ¿no? Estaba bien. Qué vida. Además, qué bien hecho está. Eres tú. Sí. Es... Bueno, no será el último que haga. ¿No? No. Me gustó la experiencia. Oye, ¿me prometes una cosa? Antes de que te diga lo que es, tú me prometes una cosa. A ver. Venga, sé valiente. Te he visto el rollito. Ok. Si un día te surge que quieres hacer un disco como muy... para poder bailar, ¿no me llamarías? Ah, ¿para montar las coreografías? ¿Cómo lo ves? Bien. Pero no quieras quedar bien conmigo aquí que estamos grabando. Pero no me he sabido más. No. No. De eso, luego lo hablamos. Vale. Detrás de cámara. Pero no me llamarías. Sí. Yo ya remataba mi carrera. Es que tampoco quiero que te re... Vale. Vale. Adiós. Vámonos. ¿Te puedo dar un abrazo? Y hasta dos. Rafael, millones de gracias. Oye, un placer. Qué gusto. Y nos estamos viendo. Venga, nos vamos a tomar un Podemos. Voz. 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 ¡Voz.